Radio Cermex, el sonido grupero Radio Cermex, el sonido grupero Radio Cermex, el sonido grupero Quiero emborracharme de sentimiento Porque la mujer que yo más quería me traicionó Yo no imaginaba fuera hacer eso Fue yo que le di mi palabra en serio Mi trato amoroso y mi corazón Quiero emborracharme, más no llorar pues no tiene caso Que esto ha sido solo un fracaso En el camino de mi dolor Quiero emborracharme, voy a sufrir todita la noche No más pensando en lo que me hiciste No más pensando en lo que pasó Ya verás mañana voy a olvidar esa amarga pena Que yo así olvido a quien mal me paga Porque mi amor es solo una vez Quiero emborracharme, más no llorar pues no tiene caso Que esto ha sido solo un fracaso Que esto ha sido solo un fracaso En el camino de mi dolor Quiero emborracharme, voy a sufrir todita la noche No más pensando en lo que me hiciste No más pensando en lo que pasó Ya verás mañana voy a olvidar esa amarga pena Que yo así olvido a quien mal me paga Porque mi amor es solo una vez Que yo así olvido a quien mal me paga No más pensando en lo que pasó No más pensando en lo que pasó No más pensando en lo que pasó Que yo así olvido a quien mal me paga Que yo así olvido a quien mal me paga Por un amor así Como el que tú me das A Dios gracias le doy Feliz estoy de más Cuando te conocí Cuando me enamoré Y amarte para siempre A ti yo te juré Eres tú la mujer Como lo había soñado Alegres hoy mi vida Tenerte aquí a mi lado Y te voy a pedir Tu amor eternamente No importa lo que pase Y lo que hable la gente Por un amor así Lleno de sentimientos No importa tempestades Tampoco fuertes vientos Cuando te conocí Cuando me enamoré Y amarte para siempre Y amarte para siempre A ti yo te juré Y eres tú la mujer Como lo había soñado Alegres hoy mi vida Tenerte aquí a mi lado Y te voy a pedir Tu amor eternamente No importa lo que pase Y lo que hable la gente Música 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 Por fin ya me voy contento A mi pueblo A ver a mi amor Hace como cuatro meses Que yo no pruebo su calor El sol ya se va ocultando Muy pronto En la oscuridad Yo seguiré caminando Y pensando Cuando llegará El momento tan feliz De ver a mi novia Que me está esperando ya Y no puedo yo ocultar La emoción que siento Cuando nos vamos a casar La noche se nos viene Y encima La luna nos empieza a alumbrar Y siento el aire fresco del campo De mi linda tierra tropical Pasando por su ciudad San Antonio En Laredo voy a parar Mañana cruzo el puente De Texas Y hasta cerrarlo Voy a llegar Música Música Por fin ya me voy contento A mi pueblo A ver a mi amor Hace como cuatro meses Que yo no Pruebo su calor El sol ya se va ocultando Y muy pronto En la oscuridad Yo seguiré caminando Y pensando Cuando llegará El momento tan feliz De ver a mi novia Que me está esperando ya Y no puedo yo ocultar La emoción que siento Cuando nos vamos a casar La noche se nos viene Y encima La luna nos empieza a alumbrar Y siento el aire fresco del campo De mi linda tierra tropical Pasando por su ciudad San Antonio En Laredo voy a parar Mañana cruzo el puente de Texas Y hasta cerrarlo voy a llegar Música 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 Si volviera a nacer En canto de mujer De nuevo te amaría Estás dentro de mí Desde que yo te vi Desde aquel primer día Música Si volviera a nacer Seguro estoy también Que otra vez me querrías Música Porque sabes que soy El hombre que te doy Mi amor y mi alegría Música Y que orgullo decir Que tu amor y mi amor Fue surgiendo de nada Música Con tu dulce mirar Empecé yo a soñar Me embrujó tu mirada Música Si volviera a nacer Te daría mi querer Te daría mi querer Sin poner condiciones Y muy juntos estar Y poder disfrutar De un mundo de ilusiones Música Y que orgullo decir Que tu amor y mi amor Fue surgiendo de nada Música Con tu dulce mirar Empecé yo a soñar Me embrujó tu mirada Música Con tu dulce mirar Empecé yo a soñar Me embrujó tu mirada Música 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 Hoy te miro más linda que nunca Música Que alegría platicar contigo Música Ya esperaba sentirme a tu lado Música Y volver a estrecharte en mis brazos Música Hacer juego Hacer juego con tus ojos verdes Música Te distingo entre tantas mujeres Música Será que cada día te quiero más Música Es por eso que te miro más hermosa Música Y puede haber muchas mujeres y muchas más Música Pero como tu ninguna mi niña preciosa Música Música Y con ese vestido que portas Que dibuja tu linda figura Hacer juego con tus ojos verdes Música Te distingo entre tantas mujeres Música Será que cada día te quiero más Música Es por eso que te miro más hermosa Música Y puede haber muchas mujeres y muchas más Música Pero como tu ninguna mi niña preciosa Música 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 Donde quiera que yo estoy, donde quiera que yo voy, en ti yo pienso Si ha pasado el día de hoy, y no he sabido de ti, muy triste me siento Te extraño tanto amor, cuando no te miro, yo quisiera siempre estar Muy junto contigo, yo quisiera siempre estar Muy junto contigo Donde quiera que yo estoy, donde quiera que yo voy, en ti yo pienso Si ha pasado el día de hoy, y no he sabido de ti, muy triste me siento Te extraño tanto amor, cuando no te miro Yo quisiera siempre estar, muy junto contigo Yo quisiera siempre estar, muy junto contigo Yo quisiera siempre estar, muy junto contigo No sé cómo la fui queriendo, porque no me lo he sabido de ti, muy triste me siento Poco a poco, no sé cómo la fui adorando, tanto, tanto Ella siempre me desprecia y me desprecia, cada día que va pasando sufro tanto Y ese lugarcito donde te vi a todas las noches, hoy he decidido mejor no pasar por ahí Porque al mirarlo y recordarlo me entristece Me voy muy lejos, quiero olvidarme de ti Yo quisiera mejor no verla, para olvidarla Pero donde quiera que ando, pienso en ella Esa chica es como un imán, no sé qué tiene Su figura, su caminar me hacen que regrese Y ese lugarcito donde te vi a todas las noches, hoy he decidido mejor no pasar por ahí Porque al mirarlo y recordarlo me entristece Me voy muy lejos, quiero olvidarme de ti Música 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 Porque tú hiciste cambiar mi mundo Y hoy va perdido, sin fe y sin rumbo Pero llegaste tú, con tu amor, con tu luz Alegraste mi vida Cada momento en mi soñar Siempre apareces Y me estremeces tu mirar Y me enloqueces Eres tú mi pasión, mis ganas de vivir Eres tú la razón Porque tú hiciste cambiar mi mundo Y hoy va perdido, sin fe y sin rumbo Pero llegaste tú, con tu amor, con tu luz Alegraste mi vida Pero llegaste tú, con tu amor, con tu luz Alegraste mi vida Tengo ganas de irme a ti, con tu amor, con tu luz Tengo ganas de llorar Por esa linda morena de los ojos negros que ya me olvidó Y me quedó, con tu luz, con tu luz Y me quedo emborrachar Porque si antes me quería, ahora no me quiere, no sé qué pasó Tengo ganas de llorar Si anoche la vi en la plaza Iba con sus amigas y no me peló Si es que ya tiene otro amor Que por favor me lo diga Que no me atormente con esa actitud Tengo ganas de llorar Y me quiero emborrachar Por esa morenita Que me hace tanto mal Tengo ganas de verla Pero no quiero ya Trataré de olvidarla Y jamás recordarla Tengo ganas de llorar Si anoche la vi en la plaza Iba con sus amigas y no me peló Si es que ya tiene otro amor Que por favor me lo diga Que no me atormente con esa actitud Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Y me quiero emborrachar Por esa morenita Que me hace tanto mal Tengo ganas de verla Pero no quiero ya Trataré de olvidarla Y jamás recordarla Tengo ganas de llorar Y jamás recordarla Tengo ganas de llorar Y jamás recordarla Cantinero, ponle a la rocola Una buena rola que me haga olvidar Unos besos, brujos y traviesos Y que muchas veces me han hecho llorar Sus mentiras me hicieron heridas Ha pasado el tiempo y no puedo curar Y por eso, señor tabernero Sírvele parejo, yo voy a pagar Porque quiero brindar Por todas las mujeres Buenas, malas, traidoras Disfruté sus placeres Y levanto mi copa El señal de victoria Fue por una mujer Aun después de perder Que alcance yo la gloria Y yo quiero brindar Por todas las mujeres Por todas las mujeres Buenas, malas, traidoras Disfruté sus placeras Disfruté sus placeres Y levanto mi copa El señal de victoria El señal de victoria Fue por una mujer Aun después de perder Que alcance yo la gloria La gloria La gloria Cuando la noche cae sobre la playa Todo lo ilumina la luz de la luna Se inundan sus aguas de un coro plateado No se le compara belleza ninguna Noche de luna Incomparable Noche de luna Noche de luna Inolvidable Dile que la quiero, dile que me muero porque ya no está Dile que le espero al salir la luna juntito del mar Dile que la quiero, dile que me muero porque ya no está Dile que le espero al salir la luna juntito del mar Noche de luna Incomparable Noche en la playa Inolvidable Inolvidable Se inundan sus aguas de un coro plateado No se le compara belleza ninguna Noche de luna Noche de luna Noche de luna Inolvidable Noche de luna Junquito del mar Noche de luna Incomparable Noche en la playa Inolvidable Hay una prieta que el sueño me está quitando Es una prieta con ojitos soñadores Espero un día estar con ella platicando Para decirle que pretendo sus amores Es muy bonita pero sé que es caprichiosa Mas no le importa si es una buena mujer Sus atributos le compensan cualquier cosa Poquito a poco ella me tiene que querer Yo no presumo de que soy un Juan Tenorio Ni tengo fama de ser un conquistador Pero esa prieta le propongo matrimonio Y así muy pronto seré el dueño de su amor Hay una prieta que el sueño me está quitando Es una prieta con ojitos pispiretos Espero un día estar con ella platicando Para decirle que míos serán sus besos Es muy bonita pero sé que es caprichosa Más no me importa si es caprichosa Mas no me importa si es una buena mujer Sus atributos le compensan cualquier cosa No me importa si es caprichosa Yo no presumo de que soy un Juan Tenorio Yo no presumo de que soy un Juan Tenorio Ni tengo fama de ser un conquistador Pero a esa prieta le propongo matrimonio Y así muy pronto seré el dueño de su amor Y así muy pronto seré el dueño de su amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!